Música Estaba esperando este momento bastante ilusionado Con mucha expectativa para mostrarles a ustedes algo realmente mágico Me encuentro en el Radha Kunda, en India ¿Qué pasó aquí? Algo extraordinario El señor Krishna, como ya todos ustedes saben, era el príncipe de los pastores Pero tenía una amenaza tremenda Porque él había nacido heredero de un reino Y por culpa de Asura Kansa, un rey malo, no podía asumir su reinado, su herencia divina Más aún, Asura Kansa quería matar a Krishna Eso es importante saberlo Y le manda a Aristasura ¿Quién es Aristasura? Un toro Como Krishna era pastor, le manda un toro para matarlo Krishna agarra al toro por los cuernos Le tuerce la cabeza y lo mata Pero Krishna tenía una cita de amor Con Rada Y va a verla Ustedes saben cómo son los chicos enamorados Los adolescentes enamorados Y también saben cómo son las mujeres adolescentes enamoradas Y viene el Krishna y dice Bueno, aquí vengo, que acabo de matar a un toro Echándosela de valiente, de superhéroe Y todo esto Y la Rada Ya saben cómo son las mujeres Ustedes, las mujeres, saben cómo son ustedes Y los hombres, bueno, estamos tratando de averiguarlo todavía Cómo son las mujeres Para echársela de importante Le dice Ah, tú mataste a un toro Tú estás impuro Tú a mí no me tocas Eso era para molestarlo Por supuesto Y Krishna no haya que hacer Entonces Ella, él le dice Bueno, ¿y qué hago? Le dice Bueno, tienes que irte a bañar al Ganges A purificarte Tienes que irte a bañar al libro Al río Saraswati Que es otro río sagrado Tienes que ir al tal mar Tienes que ir a tal Y aquello Y le empieza a nombrar lugares sagrados A donde tiene que ir Donde hay aguas sagradas Y Krishna le dice Ah, todas esas aguas sagradas Se cruza de brazo Y le hace al tacón del zapato Y le hace al tacón del zapato así ¡Pácata! Se abre un hoyo Que es el que están viendo Y se empieza a llenar con agua del Ganges Con agua de todos los lugares sagrados Donde hay aguas purificadoras Y él se empieza a bañar en eso Y dice Bueno, ya estoy libre Ya estoy purificado Y le dice ella Ah, con que tú puedes hacer esas cosas Pues yo también Y trató de hacer lo mismo Y no podía Y Krishna se compadeció de ella Y le dice ¿Qué quieres tú? Hacer un laguito también Y le hizo su laguito Hoy en día Pues eso existe Gracias a Lord Chaitanya En algún momento Les voy a señalar el sitio Donde se paró Lord Chaitanya aquí No que existe gracias a él Sino que fue rescatado Conservado Preservado por Lord Chaitanya Entonces Hoy en día Dar la vuelta En dirección a las Agujas del reloj Purifica Porque este es un lago purificador Porque aquí fue Donde se purificó Krishna Estamos precisamente En el laguito De Rada Y al lado pueden ver El lago De Krishna Hemos escogido este lugar Porque teníamos mejor sol Para la afirmación Teníamos los mejores encuadres Y había menos gente Porque no vayan a pensar Que todo se puede ver Desde todos los lugares Hay muchos templos Muchas casas Muchos comercios De objetos espirituales Y no facilita mucho La visión Digamos Fotográfica Para hacer Este video Que les estamos haciendo Entonces En el transcurso De la parte del video Que falta Vamos a hacerle tomas De como es El Radha Kunda Ya saben Radha Kunda Es dar la vuelta A todo este lago A los dos laguitos En devoción Oigan Oigan que lindo Pero eso es que Cuando por la distancia Ya no se escuchan Estos mantras Se escuchan Los del otro templo Y cuando ya Esos no se escuchan Se escuchan Los que siguen Y son 5000 años Que han estado Esta gente aquí Cantando y haciendo Devociones A Krishna Se imaginan La energía que hay Haciendo el Radha Kunda Colmos de la devoción Este está haciendo El Radha Kunda Haciendo postraciones Hace tres postraciones Rueda un poquito La cama de postraciones Y así va avanzando Mírenlo Con estas piedras Eso tarda días Así será la devoción O la promesa Que estará pagando Hasta que no pase Todas las piedras Para allá Nos va a adelantar Un paso más Estamos En un sitio Que para mí Es especial Y me llena De mucha emoción Traerlos acá Traer las cámaras Traerlos a ustedes Para que vean El lugar Donde Lord Chaitanya Lord Chaitanya Fue El que Restauró Recuperó Para el futuro Todos los sitios Donde habito El señor El señor Y por supuesto El Radha Kunda Y él se quedó A vivir Aquí En este lugar Ya vamos a ver Su chocita Donde él vivía Era un tremendo Devoto De hecho Pues todos los Que son devotos De el señor Krishna Son devotos De Lord Chaitanya Por la gran labor Por la gran labor Que hizo Así como Azoka Digamos Señaló Recuperó Los sitios Del señor Gautama O no tal vez Recuperó Porque a lo mejor Siempre se supieron Pero dejó De marcado Dejó limpio Dejó Una constancia Certera De que determinados lugares Eran los lugares Del señor Gautama Igual hizo Lord Chaitanya Con Krishna Por eso le tengo Una adoración Tremenda Y como ustedes ven Él siempre andaba Con las manitos Arriba Cantando Y haciendo Flores de Krishna ¿Por qué? Porque los devotos De Krishna Lo que hacen Es cantar Vincar Ser felices Tiene mucho De lo que nosotros Hacemos en la enseñanza Que no es una enseñanza Triste Es una enseñanza Alegre Llena de Mucho entusiasmo De mucha emoción Porque la persona Que es positiva Que piensa positivo Tiene que vivir De esa manera Vamos a ver entonces La casita De Lord Chaitanya Que es positiva 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 Que es positiva